La intervención más esperada que tiene Rusia en el Consejo de Seguridad y además recalcó que ese país ha violado todos los principios por los que se rige las Naciones Unidas. El mandatario ucraniano también pidió en su intervención doctor Fernando, o sugirió más bien la creación de un tribunal especial contra Rusia por el crimen de la agresión contra su Estado esto para asegurar la rendición de cuentas y pidió además un fondo que ayude a compensar los daños que ha sufrido la población ucraniana durante la invasión. Mientras tanto también les cuento que el jefe de relaciones exteriores de la Unión Europea que es el español Joseph Borrell informó ayer que los ministros de exteriores del conglomerado que se reunieron de emergencia doctor Fernando en Nueva York en el marco precisamente de la Asamblea General de la ONU que acordaron preparar nuevas sanciones contra Rusia. El funcionario europeo explicó que este nuevo paquete de sanciones afectará nuevos sectores de la economía rusa especialmente el tecnológico y además incluirá nuevas personas cercanas al régimen de Putin. Además también se han comprometido a seguir facilitando armamento a Kiev durante el tiempo que sea necesario para que se pueda defender. El Reino Unido doctor Fernando que recordemos ya no hace parte de la Unión Europea y que durante el mandato de Boris Johnson ofreció apoyo incondicional a Kiev recalcó que seguirá proporcionando ayuda militar a Ucrania hasta su victoria contra Rusia. Así lo dijo también en su intervención en la Asamblea General la nueva primera ministra británica Liz Truss doctor Fernando y además no sólo prometió que iba a seguir ese apoyo militar sino que se incrementará en los próximos días. También les digo que si en Ucrania no llueve en Rusia no escampa doctor Fernando. Recuerden que ayer les conté que Vladimir Putin anunció una movilización parcial de la población para llevar unos 300.000 servistas al frente de batalla. Pues bien, les cuento que ayer los ciudadanos salieron a las calles de varias ciudades de Rusia por esta medida anunciada por Putin. Esas manifestaciones se salieron de control. Hubo enfrentamientos con las fuerzas del Estado y en este momento 1.400 personas han sido detenidas por participar de estas manifestaciones. Sin duda en Rusia nadie, nadie doctor Fernando quiere ir ya a la guerra. Nadie quiere la guerra porque nadie la ha entendido porque es incomprensible. Es simplemente una decisión del señor Putin que creyó que era un paseíto militar y que en tres días o en una semana Ucrania sería doblegada por parte de Rusia. Y esto va a completar seis meses o está completando seis meses y le ha ido como a los perros en misa. Entonces va a convocar 300.000 efectivos y está amenazando no lo dijo usted pero lo digo yo está amenazando con su armamento nuclear. Ave María por Dios. Bueno, pero estas son noticias del momento. Gracias.